...con nuestra próxima invitada. ¿Habrá o no gobernabilidad si es que la gente elige como el domingo hemos mostrado a través de estas encuestas? Quiero consultárselo a la doctora Roxana Forteza, quien ya nos está acompañando en vivo para toda la ciudad y el departamento que nos está viendo. Doctora, buenos días nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por esta conexión. Doctora, es inminente. Estamos a dos semanas ya menos de las elecciones subnacionales. Si el panorama se pinta, como lo hemos visto el domingo que usted nos acompañó en esta encuesta de intención de votos, que por cierto era de manera presencial, no de manera telefónica o a través de llamadas, como otras encuestas se suelen hacer. Si el panorama es como lo hemos visto, ¿qué pasará? ¿Habrá o no esa gobernabilidad de la que se habla? ¿Tendrán que hacerse alianzas? En el caso de la alcaldía, sí. Necesariamente tiene que haber alianza. En el caso contrario, no va a poder manejarse el consejo. Bueno, pero dígame, es inminente también de que hay una, de alguna forma, ruptura dentro de la relación que hay entre candidatos. ¿Usted, según su experiencia, avizora algún tipo de alianza? Evidentemente, en temas personales yo no creo que no tengan la capacidad de superar las diferencias personales a algunos de los candidatos y puedan ver y buscar el bien mayor. Entonces, no nos olvidemos que tanto la candidata, la señora Sosa, como Roly y Adriana son importantes para los dos primeros lugares y generar una alianza con ellos. Son las opciones. Entonces, esto podría cambiar determinadamente el escenario y el conteo, dependiendo de estas tres personas justamente que podrían aliarse ya sea a Johnny o a Gary. Estamos viendo, doctora, al lado derecho de la pantalla, al lado izquierdo en todo caso, al lado derecho suyo, lo que sucede con estas encuestas de intención de votos que hemos conocido el domingo pasado. Mire usted, 33,9% del candidato de UCS, Johnny Fernández, frente a un 30,9% de Gary Áñez y el tercer lugar, Angélica Sosa, con el 12,8%. ¿Cuál será el panorama de concejales, cree usted, en Santa Cruz? Si fuese con Angélica Sosa, va a haber una capacidad de gobernabilidad, si fuese con ella. Entonces, en ese escenario que usted me plantea. Es un escenario bastante posible. Por ejemplo, la Sosa, de cierta manera, tendría que estar dispuesta a dejar de lado sus expectativas de ser ella, la alcaldesa. Bueno, usted el domingo, dentro del análisis que usted planteaba en Bolivia Decide, cuando conocimos estos datos, me habló, y lo voy a citar textualmente en las palabras que usted me lo dijo, me habló de niños bonitos. ¿Podemos hacer recuerdo a la población a qué usted se refería cuando hablaba, entre comillas, de niños bonitos? Me refería a que pasan a ser bonitos desde la perspectiva de la necesidad de gobernabilidad en el Consejo. Entonces, si la alianza con estas personas que te pueden traer votos, te genera una posibilidad de que tu gestión sea mucho más ágil y mucho más efectiva, pues pasan a ser bellísimos los bonitos, ¿no? Entonces, en realidad, hay aquí una situación en la que yo creo que estos tres elementos de alianza están ahí esperando justamente la negociación que pueda presentarse. ¿Quiénes son estos niños bonitos? ¿Les podemos poner nombre, doctora? Claro, es Adriana, la señora Sosa y Rolly, ¿no? Son los tres que estarían atractivos a la alianza. Y tiene que haber un desprendimiento mayor. Si no, por ejemplo, se sabe y ha sido conocido por el público que hay una rivalidad entre Rolly y Dari, que yo creo que tendría que superarse si ellos han sido amigos de tantos años. Yo creo que la situación fue circunstancial y la necesidad de mejora de Santa Cruz es mayor. Y veremos quién tiene la mayor capacidad, como dicen los gringos, de Bigger Man, el hombre con mayores perspectivas de abrir mano por su Santa Cruz, ¿no? Entonces, también el de la señora Sosa, ella tendría que abrir mano de su expectativa de ser la titular de la alcaldía y no ahí, como viene siendo hasta ahora. Y la señora Adriana sí representa una fuerza del otro lado, de una ideología diferente. Entonces, también tendría que haber una apertura mayor para considerar a la señora Adriana dentro de... Doctora, ¿sabe usted que queremos realzar este concepto y esto que usted nos está planteando, que es que Adriana, la candidata Sosa y el candidato Rolly son la clave? Esto para algunas personas puede ser impensable que suceda, pero ¿son la clave de qué? Bueno, en realidad en política no hay nada impensable. La tendencia a la política, que es el arte de la política, no es así nomás. Entonces, si bien ninguno es politólogo, yo creo que todos tienen una vocación por Santa Cruz y ese arte de lo imposible pasa a ser posible y lo que están buscando es gobernabilidad. Si no, el consejo se va a tornar imposible, como ya tuvimos en su momento, donde sacaban a la alcaldesa, la ponían, donde se levantaban en algún momento como observadora. Me tocó huir porque entraba la gente de los barrios a tomar el consejo. O sea, en su momento a mí me tocó estar encerrada en una oficina porque éramos observadores. Entonces, Dios quiera que eso no vuelva a suceder, ¿no? Estas son situaciones que se dieron hace mucho tiempo y se espera que sean superadas. Doctora, le quiero agradecer por estos minutos y le pido que a esto último solo me responda sí o no. Nadie puede adivinar el futuro, pero según la experiencia de cada uno podemos avizorar lo que va a suceder. ¿Habrán sorpresas hasta antes del 7 de marzo respecto a la alcaldía cruceña? Pero claro, aquí estamos como en una novela, ¿no? Y es una novela mexicana, o sea, de bien bajo nivel, esperando todos divertidos aquí, a quién va a abrir mano de su expectativa o de su pretensión de alcalde. Veamos. Le agradecemos, querida doctora.